Y mis manos, levanta su mano, maravilloso Señor, milagroso Señor. Vienes en el lugar de tu presencia, Dios me siente tu poder. A los que estamos aquí, díganos si creo en ti, Jesús, al que le cree todo es posible y al que hará en mí. Y te soñe a ti, Jesús, aleluya, aunque lo que hará en mí. y 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